En otros temas, trabajadores del Poder Judicial de la Federación votaron ayer para definir si mantienen o no, o si ya levantan de una vez por todas el paro que ya llevan durante semanas aquí en Puebla, en protesta por la reforma al Poder Judicial. Estos fueron los resultados. 822 votaron a favor de seguir con la suspensión de actividades, de manera además indefinida, y solo 288 en contra, hubo 26 votos nulos, así que sigue y seguirá el paro por tiempo, le decía, indeterminado. Cuando es votación es una manera de expresar nuestra voluntad, y más en un régimen en el que nos están coartando todas las salidas, entonces esta es la única forma en la que nosotros podemos ahora sí que defendernos. Debemos mantenernos en pie, en el paro, para hasta que tengamos respuestas, porque hasta ahorita desgraciadamente no ha habido respuesta. Y en la Ciudad de México, los trabajadores del Poder Judicial también decidieron mantener su paro de labores indefinido. Muchos de ellos colocaron cadenas a las puertas de sus instalaciones y montaron guardias para impedir el paso de los juzgadores.